El niño que dijo que cerrará la puerta, de aquí no sale nadie, hasta que amanezca. El niño que dijo que cerrará con llave, de aquí no sale nadie, hasta que esto acabe. ¡Muy frío! El niño que dijo que cerrará la puerta, de aquí no sale nadie, hasta que amanezca. El niño que dijo que cerrará con llave, de aquí no sale nadie, hasta que esto acabe. Cierren bien la puerta, de aquí no sale nadie, y esta fiesta sigue hasta por la mañana. Digan lo que digan, de aquí no sale nadie, y esta fiesta sigue hasta por la mañana. El niño que dijo que cerrará la puerta, de aquí no sale nadie, hasta que amanezca. El niño que dijo que cerrará con llave, de aquí no sale nadie, hasta que esto acabe. y el perro baile que se vaya ¡Sáquelo! 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 Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando, Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres, hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara, Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando, Navidad que vuelve, vuelven las parrandas, en fiesta de reyes, todo el mundo canta. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va, dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más, Un año que viene y otro que se va, traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va, Vengo del olivo, vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' la oliva, un año que viene y otro que se va, traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va, Vengo del olivo, 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 vengo del olivo Un año que viene y otro que se va Mamita mueve la puerta, mira que estoy en la calle Y toda la gente dice, oye que eso es un desaire Mamita mueve la puerta, mira que estoy en la calle Y toda la gente dice, oye que eso es un desaire Abre bien la puerta, negra, que estoy en la calle Y dirá la gente que, negra, que esto es un desaire Abre bien la puerta, negra, que yo tengo frío Y en la vida de esto te digo acurrucadito Mira que hay en el trofeo, negra, un puto tapado Donde venga con mentira, que eso es su lechón asado Mira que hay en el trofeo, negra, un puto tapado Donde venga con mentira, eso es su lechón asado Abre bien la puerta, negra, que estoy en la calle Y dirá la gente, negra, que eso es un desaire Abre bien la puerta, negra, que yo tengo frío Y en la vida de esto te digo acurrucadito Abre bien la puerta, negra, que estoy en la calle Y dirá la gente, negra, que esto es un desaire Abre bien la puerta, negra, carlito mío Oye, quiero estar contigo, negra, acurrucadito Felicidades, pero es que esta navidad es querer estar contigo, mira Acurrucadito, con el cuco Abre, yeah Felicidades mamá mía Pati también, dale Caché Para colmar la bomba